Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo que vean ustedes, bienvenidos a mi canal Bueno, pues aquí tenemos una receta súper fácil, que es un vichillo de marisco, como veis, esto es congelado, gambillas, jibia, almeja, mejillones, congelados, como no queremos vídeo en largo, 3 tomates picados, 2 pimientos picados, 5 dientes de ajo, un paquete de vídeo del número 4, entretino del número 4, los gordos, y 3 plantas que tengo aquí picadas, ¿vale? Y lo vamos a poner en marcha de agua con esta receta, vamos a coger, vamos a coger un poquito de pimiento, el tomate, el ajo, lo sacamos, lo pasamos por la plantidora, y entonces, echaremos el producto congelado, lo saltaremos un poquito, echaremos las patatas, las saltaremos un poquito, y ya le echaremos el ajo, cubrimos de agua, tapamos, y para adelante con esta receta. Como veis, aquí está el pimiento, ya está el pimiento, ya está el pimiento, ya está el pimiento abajo, la cebolla, que no queremos vídeos largos, pero no lo quiso, está el pimiento abajo con la cebolla, salteo el pimiento, lo he hecho todo al tarro para pasarlo con la batidora, a ver si está armado por medio, y ahora por fin, después del pimiento, echamos el tomate y otra vez más y pasamos con la batidora, y seguimos con la cebolla, como bueno aquí tengo ya la cebolla y el ajo, ahora tenemos el tomate, y después del tarro pasamos a hacer la batidora, ya hemos hecho las patatas, las salteamos, para preparar y darle ya a lo que es el congelado, mirad que maravilla, de refrieto tenemos ya esta aquí, que maravilla, ya hemos hecho el marisco con las patatas, y lo vamos a integrar, sigue el talite Cantabro, un canal de cocina que es maravilloso, que si no está suscrito lo recomiendo, cocinando con el hice más, hoy voy a recomendar especialmente un canal que está empezando de nuevo, y me gustaría que os apoyarais, que es cocina con Loli B, vale, con Loli B, luego os dejaré al final de la pantalla, el canal para que podáis suscribiros, cocina con Loli B, como dirá competencia, es la persona que tiene una receta maravillosa, hace los calamares en cebolla igual que yo, yo lo voy a hacer ya mismo, esta semana posiblemente lo hagamos, que vaya a ver que el agua igual que ella, son de gistro, y bueno seguimos, ya hemos hecho el refrito, y lo íntegramos, que para mi esto va a cogerle ya unas formas espectaculares, vale, y ahora lo tuvimos de agua con la patata hasta arriba, y lo dejamos abrir, vamos a hacerlo con la olla rápida, o con el sistema tradicional, con una tapa de la cima sin poner el poquito de rum, la que necesitaría más tiempo, pero bueno, depende de la pizza que tengáis, hacemos el agua, y aunque veis que tiene un colorcito el tomate, pero nosotros vamos a echar un poquito de colorante alimentario, porque nos gustan las comidas del carácter, que se llama, así le gusta a mí la comida, con carácter, y esto va a lo fin de arriba, vamos a dejar que hierva hecha, después les veremos los videos, y ya tenemos esta maravillosa receta lista, mirad que cosa más fácil, el agua, vamos a tapar la olla, una olla rápida, y vamos a relajar antes de ir y dos de un minuto, y mirad lo que ha quedado aquí mi gente, mirad que maravilla, mirad mirad que maravilla, que maravilla, jota de producciones, música de Colombia, maravillosa, carrera de caballo, que están, los tíos son profesionales, mirad, y ahora vamos a empatar, y mirad mi gente, que maravilla, que maravilla, y que súper fácil, mirad, que maravilla mi gente, y esto le pega una cervecita, bien fresquita, y lo pasó súper fresco, mirad mi gente, que maravilla, qué receta súper fácil, bueno, si no te has suscrito a mi canal, suscribiros, y nos vemos en el próximo video, agradecería que compartierais, y que comentaras, un abrazo, chico 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 ¡Gracias! ¡Gracias!